No puedo No puedo remediar el sufrimiento Que ha causado esta preparación No puedo remediar el sufrimiento Que ha causado esta separación Mi vida se ha quedado en un momento De tristeza y desesperación La gente sin saber continuamente Me pregunta que ha sido de ti Disimulo sonreír Nada les puedo decir Y así mientras el tiempo va pasando Va creciendo esta tristeza en mí Me muero por tenerte entre mis brazos Pero ya hasta tuve ya perdí Comprendo ahora lo poco que yo soy Sin tu querer en estas lágrimas Que nunca se acabará Hasta que la seques tú Háblame Si vieras cuánto bien me haría oír tu voz Hazlo ya Si quiero una palabra y después hazlo El alma se me está haciendo pedazos Y te juro que más nada puedo hacer Llorando estoy el peor de mi fracaso No, no quiero ver si entiende amanecer Y ahí se le enviaba mucha marrita Háblame Háblame Si vieras cuánto bien me haría oír tu voz Hazlo ya Si quiero una palabra y después adiós El alma se me está haciendo pedazos Y te juro que más nada puedo hacer Llorando estoy el peor de mis fracaso No, no quiero ver si entiende amanecer El alma se me está haciendo pedazos No, no quiero ver si entiende amanecer Te cuidaré Oye mi mal trompada ¿Ahora? Si quiero una palabra No, no quiero ver si entiende amanecer Si quiero una palabra